Bueno, una vez que logren sacar el ventilador, hay que eliminar, o sea no eliminar, sino que extraer este adhesivo, esta etiqueta, y tienen que guardarla idealmente porque la van a reutilizar después para tapar el hoyito que quede ahí disponible. Entonces para poder sacar el ventilador ahí van a ver una golilla, adentro tiene una golilla, que es una golilla que está cortada, tiene un corte en un lado que permite removerla. Entonces ustedes para poder sacarla tienen que usar un atornillador delgadito, pequeño, y empezar a hacerle suavemente fuerza para lograr removerla. Este proceso requiere paciencia, y cuidado porque la idea es no romperla, pues si la rompen después este ventilador va a quedar inútil, ahí, fíjense que va saliendo a poquito, ahí ya salió ya, ah no, salió. paciencia, lo estoy haciendo en vivo con ustedes, ahí salió, listo, y retiro el ventilador, y esto es lo que vamos a limpiar, y retiro la golilla, y ahí estamos listos para proceder a limpiar. En este caso he dejado la golilla en una servilleta donde la voy a proteger, porque ahora voy a limpiar el polvo del ventilador, si no quiero que se ensucie tanto, y aquí está la golilla, que después voy a utilizar para firmar nuevamente el ventilador, que la voy a dejar tapadita ahí, mientras trabajo con el resto. Con una brochita vamos a limpiar todo el máximo de polvo del ventilador, de las aspas del rotor, por el otro lado también, y después idealmente, aquí hay que limpiar bien, porque aquí está sucio. Con otra servilleta, ustedes pueden también limpiar bien, ya, acá, después vamos a hacer una limpieza más profunda, y luego, el rotor, perdón, el motor, teniendo cuidado, la brocha ojalá que sea suave, para que no dañen nada, aprovechen de sacar todo el polvo, para darle mayor vida útil al ventilador. Una forma de verificar que está quedándoles bien, es volver a introducir el rotor, sin la golilla todavía, y ver que gire mucho más libre. Si le falta, es hora de pensar que quizás le falta lubricación, y ahí pueden usar ustedes doble 40, donde, echándole unas gotitas de doble 40 aquí en el rotor, aquí en el eje, y otro poco acá, que le pueden echar por este lado. Le pueden echar un poquito de doble 40, para que, vamos a probar ahora, digamos, yo le voy a echar doble 40 en este hoyito, y un poquito acá, y lo voy a insertar, para ver si hay una diferencia de giro. Fíjense que, en este momento, con la sola limpieza de polvo, ya, el rotor gira, pero, yo siento que le falta libertad de movimiento, comparado con uno nuevo. Entonces, vamos a engrasarlo ahora. Ok, para esta parte, voy a tener una servilleta limpia, para limpiar el exceso de lubricante, un lubricante, idealmente doble 40, y lo vamos a aplicar. Ya, y después, como les decía, por este lado. Ahí cayó un poquito, y limpiamos el exceso. Se van a ensuciar un poquito las manos, no es problema. Ya, y lo ponemos, lo volvemos a poner. Selejen el rotor. Y van a ver que ahora el giro, sí que es mucho más libre. Entonces, ahora, limpiamos el exceso de lubricante, porque voy a poner la etiqueta. Primero, ponemos el o-ring. Y para eso, vamos a hacer uso de, cuando desarmaron la lámpara, se liberaron unos, unas piezas plásticas cilíndricas. Con esa misma, vamos a presionar, porque tiene las dimensiones justas, para presionar a esta colilla, y dejarla en su lugar. Ya. Vamos a hacer esa operación ahora. Ahora, utilizando uno de los tubos que se liberaron cuando, que son las van a reutilizarles para rearmar la lámpara, con uno de los que sacaron, cuando se desarmaron la lámpara, sujetan, y empiezan a pastar suavemente. Uy, se me soltó. Bueno, esto puede pasar. Así que estamos, la idea es que sea una situación real, la que retratemos acá, y no al bombón. Entonces, vamos a ubicarlo lo mejor posible en su posición. Y, utilicemos el tubito. Y ahí, al presionar, queda en su posición. Y verifiquen que no salga. Perfecto. Y ahí tenemos ventilador para ratos. Luego, ustedes han guardado la etiqueta en algún punto. Si es necesario, le pueden echar pegamento. Ojo con, si le echan pegamento, tiene que ser en este borde. Ya. Y no en el medio. Usualmente no es necesario. Basta que la pongan con el pegamento que ya tienen, y va a quedar fija en su lugar. Esto es lo importante.